Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, pagar la luz, el agua, el gas, el transporte, público, comprar alimentos, con menos de 90 pesos al día, audio, no alcanza el salario mínimo de 88 pesos con 36 centavos ni para comprar los productos de la canasta básica, consideran comerciantes y amas del hogar en Hermosillo. Con el total del salario mínimo, alcanzaría para un litro de leche, 12 huevos, un kilo de tortillas de maíz y un paquete de pan, según precios obtenidos de un supermercado local. Estos productos no representan ni el 50% de la canasta básica. Realmente es un salario que no cuadra con los precios de ahorita y para lo único que alcanza es para comida chatarra, compartió Enrique Federico Ibarra, estudiante que ayuda en un puesto de frutas y verduras en el mercado municipal. Para nada te alcanza, compras cualquier cosa y ya se te acaba el dinero. Y luego pagan cada semana, cada 15 días y ¿qué haces? Dijo por su parte Nilsa Dolores Castro. Los ciudadanos aseguran que el bajo salario y los altos precios en productos los llevan a comprar, en ocasiones, comida que no es sana solo, para pasar el día, porque les resulta más barata. Lo anterior contribuye, además, a los altos índices de obesidad y sus consecuencias como los padecimientos crónico-degenerativos en nuestro estado y país. Diabetes, altos grados de colesterol, arterioesclerosis, entre otros son también consecuencia de la mala alimentación por el bajo presupuesto en el hogar. EXPAGEVJUN, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X ¡Resultados de la encuesta!